Hola amigos. Si quieres que se revele que Seida y Acer le dieron drogas venenosas a Dylan. Y también si no quieres que Nar sea torturado más en nuestra serie. Presionemos el botón me gusta y veamos nuestro número. ¿Se revelará que Seida cambió los medicamentos de Dylan? ¿Dylan vio el verdadero rostro de Seida? ¿Se revelará que Nar es el hijo de Dylan y Varane? Aquí responderé a todas vuestras dudas amigos. Si recuerdas. En el último episodio del nuevo episodio de Blood Flowers, Seida volvió a cambiar el almíbar de Dylan. Dylan, por otro lado, volvió a quedar expuesto a la maldad de Seida y Acer. Por esta razón, todos empezaron a pensar que Dylan no estaba mentalmente sano. Pero Dylan se dio cuenta de que en realidad era bueno. Por esta razón, en el próximo episodio, Dylan lamentablemente empeorará por culpa de Seida. Pero si recuerdas en el último episodio, Seida intentó cambiar los medicamentos de Dylan nuevamente. Pero, afortunadamente, Dylan vio el verdadero rostro de Seida. En el próximo episodio, todas las personas en la mansión escucharán la discusión de Seida y Dylan e irán a la cocina. Dylan, por otro lado, le contará a Varane sobre el verdadero rostro de Seida. Varane también recurrirá a Seida y Tarki les pedirá cuenta sobre Dylan. Pero lo más probable es que la verdad no vuelva a salir a la luz. Porque Seida volverá a mentir y dirá que tenía preparadas las medicinas de Dylan para llevárselas. Varane, en cambio, pensará que Dylan está confundido y soñando de nuevo. Por lo tanto, la verdad no saldrá a la luz. Pero Dylan volverá a decirle la verdad a Varane, pero Varane pensará que Dylan está enfermo. Por ello, Dylan tomará medidas para revelar la verdad. Dylan mantendrá a Seida bajo vigilancia para demostrar que no está enfermo. Como resultado, Dylan verá la verdadera cara de Seida y Acer una vez más. Cuando la verdad salga a la luz, Varane castigará a Acer y Seida, pero Seida y Acer no abandonarán la mansión. Pero la verdad será revelada en 19 episodios. Entonces los hechos serán revelados en el episodio 398. Porque ahora debería revelarse que Nar es el hijo de Dylan y Varane. Por este motivo, Berfin entrará en juego en el próximo episodio. Berfin tendrá un ataque de nervios en el próximo episodio y se quedará solo con Ayan. Ayan calmará a Berfin y aprenderá todos los hechos de ella. Cuando Ayan descubra los hechos, le contará a Akif todo lo que sabe. Akif le dirá la verdad a Varane. De esta forma, el anhelo de Dylan y Varane por tener un hijo terminará. Pero el verdadero rostro de Acer no será revelado por un tiempo. Porque Y LDRM asumirá la culpa del secuestro de Miran. Entonces, ¿crees que Dylan vio el verdadero rostro de Seida en el último episodio? Estaré esperando tus comentarios a continuación. Entonces, hemos llegado al final de esta sección, amigos, para más videos. No olviden suscribirse, darle me gusta, activar las notificaciones y dejar sus comentarios. Cuídate mucho, nos vemos de nuevo.